Ok, muy bien, ahí viene, se llama Dios te lo diga mamá y dice así Estos días no he estado inspirado Me falta la risa, la rima, la prosa, lo lírico, el verso Tu voz milagrosa, que me hace vivir Le dije mi sacada Sin tu sonrisa, madre mía, yo no soy feliz Te bendiciero, viejita linda, esterné Aunque de qué estrés estaré hoy lejos de aquí Te llevaré abrazos, saludos, mil besos, un millón de rosas La vida es hermosa teniéndote a ti Que Dios te bendiga, que alargue tus días Que seas feliz en la vida, madre mía Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Porque tú eres una santa, madre mía, que seas feliz Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Como me arruñe, que alargue tus días, que seas feliz en la vida, madre mía Que Dios te bendiga, madre mía Por tanta entrega, madre mía, que Dios te bendiga, que alargue tus días, que seas feliz en la vida, madre mía Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, madre mía Que Dios te digamos, que arruñe, como me arruñaste a mí Creador del Universo, a nuestro Padre Celestial, Señor, gracias por esa mujer que escogiste para que fuera mi madre, yo te agradezco, Señor, por mi madre, que a los 75 años que tienes, la mantienes con salud, la cuidas, Señor, la guardia, te has librado de esta pandemia, Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias por mi viejita, y te pido, Señor, que te lleves un abrazo hasta ahí donde ella está, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias por ella, Señor, porque yo te conocí, muchas gracias, eterno creador del Universo, gracias te damos, gracias te damos a esta hora, creador del cielo y de la tierra, por nuestra madre, gracias, Señor, Jesús, muchas gracias.